Música Compañero, campesino, no abandones tu lugar No equivoces el camino y vayas a venturar Tú tienes un compromiso que la paz que te contió Trabajar duro y macizo en la tierra que Dios te dio No te vayas a otro lado que no puedes entender No abandones el arado que cumple con tu bebé Las labores en el campo buenas cosechas Trabajar con entusiasmo y sin vos no sufrirán Como buenos mexicanos tenemos la obligación Realizarnos como hermanos desde nuestra nación Música Nosotros los campesinos no debemos emigrar Y cerraré nuestro destino y en verdad Pueblos de estar En las grandes capitales ya no se puede vivir No abandonen sus lugares al descanso por venir Es preciso que luchemos con decencia y dignidad Para que unidos logremos el derecho de igualdad Aquí termina el corrido hablando con la verdad Nosotros los campesinos no hemos elegido La pequeña propiedad Música Andándome yo paseando Me encontré yo a una muchacha Me dijo donde el cuchillo Me enseñé la pura gacha Yo quiero hacer la emo Para darle vuelo a la hilacha Siguiendo yo de parranda Me encontré una mujer sola Me dijo cuando me gustan Los tiros de su pistola Y que los quemaremos Para darle gusto a la bola Música Ayer te estuve esperando Y me dejaste plantado Dime si ya no me quieres O qué es lo que te ha pasado Era jugada me hiciste Yo por andar con cuidado En la barranca te espero Debajo de los sanzales Como que te hago una señal Como que te lleves Como que te lleves Como que vas a la leña Si no eres tonta ya sabes En el filo de una dada Se anda paseando la muerte Anda dile a tu marido Que a la noche vengo a verte A ver si sale un maldito Que quiera arriesgar su suerte Ya con esta me despido Al pie de la copalera Así termina el corrido De la culebra pollera A ver si así tu marido Se hace más a mi manera Una vez que yo te dije Eres hermosa Se te puso la carita Color de rosa Yo digo que tus hermanos Son mis soñados De tanto que tú conmigo Serás la dueña de mi centavo Aguérrame la palabra Ahora que puedo Para que no andes pensando Que tengo miedo A la noche que yo venga Si eres conmigo Me presentas con tus padres Que vienen siendo también los míos A ver para la copita Dame un besito No me tengas desconfianza Yo soy solito Sirve que nos acercamos Otro poquito Que yo quiero estar contigo Repegadito, repegadito A mí no me gusta el caso De chiquitita Yo quiero un beso De tu boquita Una vez que yo te dije Eres hermosa Se te puso la carita Coloradita Coloradita A ver para la copita Dame un besito No me tengas desconfianza No soy solito Sirve que nos acercamos Otro poquito Que yo quiero estar contigo Repegadito, repegadito A mí no me gusta el queso De chiquitita Yo quiero un beso De tu boquita Una vez que yo te dije Eres hermosa Se te puso la carita Coloradita Coloradita Como quieres clabelito Que te deje de querer Si eres rosa de castilla Cortada al amanecer Cómo quieres clabelito Que te deje yo de amar Cómo quieres clabelito Si eres haces de mi guardia Que me vas a acompañar Tú serás la consentida Tú serás mi bienestar Y si yo me da la inseguridad Contigo me voy a casar Cómo quieres clabelito Que te deje yo de amar Clavelito, clabelito Dime quién te bautizó Quién te puso clabelito Para que te amara Dios Clavelito, clabelito Ven para decirte adiós No te vayas tan solito Vámonos juntos los dos Tú serás la consentida Tú serás mi bienestar Y si Dios me da la inseguridad Contigo me voy a casar Cómo quieres clabelito Que te deje yo de amar Clavelito, clabelito Dime quién te bautizó Quién te puso clabelito Para que te amara Dios Clavelito, clabelito Ven para decirte adiós No te vayas tan solito Vámonos juntos los dos Tú serás la consentida Tú serás mi bienestar Y si Dios me da licencia Contigo me voy a casar Cómo quieres clabelito Que te deje yo de amar ¡Oh, oh, oh! Se secaron los laureles, se abogaron los migueros Y en la cárcel del olvido hay un hombre prisionero Hay un hombre prisionero en la cárcel del olvido Y yo soy ese olvidado que fui siempre mal querido Me recargo en los cantados y comienzo a suspirar Y a mi pelo se hizo largo pensando en la libertad Muchos ojos te harán tener la goza de felicidad Los arantales que se han rodeado con el tiempo Pero ellos no sienten nada de lo que yo estoy sintiendo Tengo amor, tengo cariño, pero soy tan desgrincheado Y aunque me miré sonriendo vivo triste y olvidado Me recargo en los cantados y comienzo a suspirar Y a mi pelo se hizo largo pensando en la libertad Muchos ojos te harán tener la goza de felicidad ¡Qué bonito! Voy por el agua desgranando la arenita, así se desgrana mi alma por una mujer bonita. Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo. Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero. Desde mi casa, la gloria, contados tengo los pasos. Yo prefiero verte muerta que gozando en otro corazón. ¡Qué campos tan amarillos tiene la Santa María! ¡Qué bonitos ojos tienes, lucero del alma ría! ¡Qué bonitos ojos tienes, lucero del alma ría! ¡Qué bonito el maíz y lo te amo! Parece que veo tu pelo por donde quiera que yo ando. ¡Gracias! 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 ¿Qué debo hacer? No merezco este ingrado castigo En la ciudad Entre lagos y canales Y los verdes pastizales Pensarte sin igual Un pueblo se formaría Pero quién iba a pensar Que con el tiempo sería La más grande capital Los volcánicos y canales Por su cual encendía el antio Volviendo a la ciudad Aquellos que habían vivido Con sufrimiento y pena Deslizaron las cadenas Para dar por libertad A este suelo mexicano Dependemos de girar Por vivir con dignidad Con una fe despedida Por nuestra patria querida Rependemos con la vida El derecho de la igualdad Señor carcelero Señor carcelero Que más no sufrí Que en esta galera No puedo salir Tan feliz, tan blanco Si pudiera decir A decirle a ella A decirle a ella A decirle a ella A verlo sentir Me quiero sentir Me quiero sentir A decirle a ella Me quiero sentir Están sentenciados Unos por matar Están en la cárcel Otros por robar Y los carceleros Yo he venido aquí Porque yo por ella Porque yo por ella Me puse a tomar Me puse a tomar Me puse a tomar Porque yo por ella Me puse a tomar Con sangre de mi alma Le puse a tomar Cuatro palomitas En cada mar Y luego es un hombre Que va a tomar ¿Dónde? Señor carcelero Si salgo Quién sabe Si la vuelvo a ver Si la vuelvo a ver Si la vuelvo a ver Si salgo Quién sabe Si la vuelvo a ver Si la vuelvo a ver Porque esta suena Es sorpresa Pues voy a guardar Mi camino Que lo ha abandonado Mi esposa A las ocho de la noche Conchita Empezó a pensar Voy a bajar Mi marido Para poner Conchita Ya no verás Cuando ya estaba dormido Conchita se le asentó Perdóname maridito Que ahora se me llevó Conchita no se asentó ¿Por qué me das la maldad? Por un amigo que quieres Me va a ocupar Tu lugar La gente lo va a soñar La gente lo comenta Ay, pa' la casa De alegre no sea Cuando pasara Conchita no se asentó La gente lo comenta Por un amigo que quieres Por un amigo que quieres Es soro Del alma Mía Después de letras Le dijo Conchita no llores más Mira yo no me castigo Mi vida Me gusta Suar Entre parrata Y carrata Conchita se divertía Ya se la llevaba Pues la idea Especialía Cantaban los criminales Allá en las islas marías A festejar Conchita Y pasaba Unos días La gente lo presentía La gente lo comentaba Por un amigo que quieres Entre los demás Cuanto pasaban Música Desde Laredo a San Antonio Aquí he venido a casarme con mi chencha Y no he podido por ser mojado Pues para todo me exigen la licencia Se me hizo fácil comprar un carro Para sacar a pasear a mi cresencia Y por la noche fui a dar al bote Porque no traía ni luz en mi licencia Al fin de todo salí del bote Con muchas ganas de ver a mi cresencia La llegué paseando con un gabacho El mero jefe que arregla la licencia Ando buscando, también trabajo Soy carpintero y mariachi de experiencia De que me sirve tener oficio Pues para todo me exigen la licencia Ya me regreso a mi Laredo Aquí he sufrido y ya basta de vergüenza Estos gabachos son abusados Perdí mi carro y me quitaron la chencha Margarita, Margarita No me subas tan arriba Que las hojas en el árbol No duran toda la vida Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Que bonitos ojos tienes Los cero de la mañana Ay que lástima, ay que lástima, ay que lástima Me da de ver a Margarita Que llorando está Desde aquí te estoy mirando Cara a cara, frente a frente Pero no es pa' decirme Chiquitito, vente, vente Te voy a comprar chinelas Y un vestido muy bonito Para que bailes la polca Al estilo Tlacuachito Ay que lástima, ay que lástima, ay que lástima Me da de ver a Margarita Que llorando está Al estilo Tlacuachito Gracias por ver el video.